Señoras y señores, el día de hoy venimos con una comparación súper épica, mundial varonil versus mundial femenil. ¿Cuál de estos dos balones crees que sea mejor? ¿Crees que sea peor? ¿Cuál vale más la pena comprar? ¿Quieres saber cuál de estos dos esféricos es el mejor para jugar fútbol? Pues quédate hasta el final de este video para que veas todas las pruebas que les vamos a hacer a estos dos bebés. Y sin más por agregar, empecemos. Prueba de bote Muy bien, cracks, si son fieles seguidores del canal de Titanes, saben que antes de la prueba de bote, hacemos el inflado de balón para que ninguno tenga más ventaja de otro, para que en los comentarios no digan que uno se infló de más y que por eso bota de más. Para nada, cracks, aquí somos los más parejos. Y como estos dos balones son de la misma marca, por ende, los parámetros de inflado son los mismos. De 11.6 a 14.5. Así que para no irnos tan arriba ni tan abajo, vamos a inflarlos a 12. Ya ven inflados, amigos. Vamos a ver qué tal botan. Ok, amigos, vamos a dejarlos caer desde una altura media. Una, dos, tres. Yo los vi muy parejos, cracks. Hagámoslo desde más arriba. Una, dos, tres. Creo que esto es un empate, amigos. Prueba de tiro y arquero. Muy bien, cracks, vamos a realizar esta típica prueba en donde damos buenos disparos con ambos esféricos. Y en la contraparte estaría el arquero vecino atajando esos balones y probando qué tan bueno es los guantes junto con el grip de cada esférico. En esta prueba comenzamos con el balón al Rilá. Y por supuesto fue una obra de arte. Es una belleza. Es el balón del Mundial Baronil. Por supuesto que se siente muy bien. Obviamente por la presión en la que está inflado. Bueno, ambos balones están inflados a la misma. Se siente bastante duro. Va como un proyectil puro. Por lo tanto, a la hora de pegarle al balón con el pie, sí duele un poquitín. No demasiado como para lastimarte el pie. Pero si no estás acostumbrado a tener el balón bien inflado, sí te va a afectar. Así que para ambos balones es lo mismo. Pero sin lugar a dudas, este balón es una chulada. Nada más lo que sí sentí un poco de ausencia en cuestión de los materiales. Ya no se siente tan esponjoso como el primer día. Que en comparación a este, el Oceanus, como está nuevecito recién salido de la caja, sí se siente una gran diferencia. Los balones son muy parecidos, inclusive tienen la misma forma. Simplemente cambian los colores, el diseño. Por lo tanto, a la hora del impacto, la velocidad, la curvatura que genera el balón, los dos son muy iguales. Como les comentaba, la única diferencia que pude notar es en cuestión de los materiales. Tal vez que este lo hayamos utilizado un poquito más. No se siente tanto gris. Se siente un poquito más duro a comparación del Oceanus, que es un poquito más esponjoso. Por lo tanto, yo diría que por muy poquito ganó el Oceanus. Muy bien amigos, vamos ahora con la prueba de porteros. Vamos a ver cómo se comportaron estos balones con los guantes. Y vamos a empezar con el grip. Como dice mi estimado Capi, creo que este balón tiene una ausencia de grip. Y por lo tanto, no se pegan muchísimo a los guantes. A comparación del balón del Mundial Femenil, de verdad que es una joya. Es un pegamento y hace muy buen match. Así que por muy poquito se la lleva el balón Oceanus. Y ahora vamos con la potencia. ¿Cuál de los dos nos duele más? Sinceramente, a mí en lo personal, me dolió más este. Por más que tenga un poquito más de colchón en su exterior. No sé si sea por el material en el que está hecho este balón. Que lo hace un poquito menos agresivo a los golpes, a los guantes. Y ahora cambia los papeles. Y esta prueba se la lleva el balón al Rila. En cuanto a la velocidad de cada balón cuando le pega el tirador. Sinceramente, se ven por igual. Ambos agarran la misma comba, la misma dirección. Así que si ese balón va a donde piensas que va a ir, lo vas a atrapar sin problema. Así que va la decisión final, cracks. Si me llegan a elegir un solo balón para la prueba de porteros. Por muy poquito, me quedo con el Oceanus. Para esta prueba, cracks, vamos a controlar ambos esféricos con diferentes partes del cuerpo. Para saber si rebota demasiado. Hay un buen grip con nuestro cuerpo. O si por alguna extraña razón, alguno es más resbaloso que otro. Y pues, cracks, comenzamos con el balón al Rila, el del Mundial Baronil. Y como su nombre lo dice, amigos, es el balón del Mundial. Se siente bastante bien. Súper esférico, lo que te ayuda a tener un mayor control de balón. El peso es el adecuado. Te hace sentir mucho más seguro cuando tienes posición de él. Y pues no tengo nada más que agregar, cracks. Es un balón perfecto para hacer un buen control. Ya sea a corta o larga distancia. Y si lo comparamos con el del Mundial Femenil, debemos decirles que es exactamente lo mismo. Súper esférico. Es un balón mundialista. Se siente muy bien. El grip es el adecuado. No te bota demasiado ni poco. Ambos balones son perfectos para realizar cualquier control de balón. No importa con qué parte del cuerpo lo hagas. Los dos se sienten muy, muy bien. Por lo tanto, amigos míos, esta prueba, sin duda, es un épico empate. Prueba de dominadas. Cracks, ustedes saben que esta es de mis pruebas favoritas. Porque hacemos dominadas con todas las partes del cuerpo, incluyendo trucos de freestyle. Y por supuesto, en esta ocasión empecé con el Al Rila, el del Mundial Baronil. Este ya lo había probado anteriormente en diferentes ocasiones. Y ustedes han seguido los videos de Titanes. Y por lo regular, este es un balón excelente para hacer trucos de fútbol, trucos de freestyle. Es un balón perfecto, tiene buen grip, buen peso, 100% esférico. Lo que te ayuda, te facilita muchísimo a la hora de ser dominadas sencillas. Y ni se diga a la hora de ser cosas más complejas. A pesar de que ya lo hemos utilizado en diferentes ocasiones. Y obviamente ya no está como el primer día. Se sigue sintiendo excelente. Ahora bien, que si lo comparamos con el del Mundial Femenil. Este balón es totalmente nuevo. Es la primera vez que se utiliza. Y por supuesto que nos da un rendimiento del 100%. Se siente excelente. De igual manera que el otro balón. En este caso el Alrila. Ambos se sienten excelentes. 100% esférico. Un excelente grip. Bastante suave a la hora del impacto. Por lo tanto, para mí estos dos son perfectos para hacer trucos de freestyle. Y también, por supuesto, dominadas. Ambos balones son tan parecidos, son tan iguales. Que me cuesta trabajo decidir cuál es el mejor. No tengo ninguna objeción por parte de alguno de ellos. Así que una vez más, crack. Este es un grandioso empate. Calidad y diseño. Es momento de hablar de un factor importante. La calidad y el diseño de estos dos esféricos. Esto es importantísimo si es que vas a considerarlo tu balón favorito para entrenar fútbol. Ya que te tiene que durar bastante para aguantar todos esos entrenamientos que estás por darle. Y comenzaremos con el balón Alrila. El Mundial Baronil. Este ha sido un balón que lo hemos comparado tantas veces con diferentes balones. Y este siempre ha sido el rey. Y no por nada. Es el balón del Mundial. Obviamente debe de tener lo más top de los materiales. Por ende, su resistencia es buenísima. Ustedes se han dado cuenta que lo hemos utilizado muchísimo. Y sin duda ha aguantado bastante. Como habrán notado, este es FIFA Quality Pro. Por lo tanto, tiene la máxima certificación. Y también es termosellado. Imagínate, crack. Si te agarra la lluvia, a este no se le mete el agua. Por lo tanto, este balón no se te haría pesado jugando en estos días lluviosos. Y claramente, si buscas la máxima calidad de materiales, te va a salir un poco caro. Tiene un precio elevado. Pero recuerda que este balón no es nuevo. Ya tiene meses que salió. Obviamente, cuando fue el Mundial. Por lo consiguiente, ahorita ya se encuentra en descuento. Y puedes adquirir un balón de grandísima calidad a un precio no tan elevado. Ahora bien, que si lo comparamos con el del Mundial Femenil, el Oceanus Pro. Como podrás notarlo bien, la estructura de este balón es exactamente la misma que el balón Alrila. Por lo tanto, también es FIFA Quality Pro. Tiene los mismos beneficios que el otro esférico. Te va a aguantar demasiado. Obvio, ahorita se ve impecable porque es un balón nuevo. Es el primer día que lo utilizamos. Así que está, digamos que en su prime, en su máxima potencia. El balón se siente bien, acolchonado. No tengo ninguna queja sobre él. Me atrevería a decir que lo único que cambia entre este y el otro es el diseño. Obviamente, como este balón es un poco más reciente, su precio se mantiene oficial. Como el primer día que salió, este no lo vas a encontrar. De momento en descuento como el Alrila. Así que es un buen momento para considerar en cuestión de precios cuál te puedes comprar. Ya que ambos son muy, muy parecidos. Y a la fecha del día de hoy, el balón Alrila cuenta con un mayor descuento. Ahora bien, que si hablamos del diseño de ambos balones, podemos notar que son muy distintos. La base de los dos es blanco. Pero el del balón del mundial varonil es un blanco como que aperlado. Y el del mundial femenil es un blanco puro. Los detalles que tienen ambos son en color azul. Pero el del mundial tiene en combinación con rojo, amarillo. Pequeños detallitos que sí se logran notar, por supuesto. El del mundial femenil ya es más azul con azul marino. Como con pequeñas líneas y puntos en color verde. Y pues cracks, aquí es de gustos. Puede que a ti te guste más un balón minimalista. O tal vez te guste un balón un poco más atrevido. Ya depende de ti. Ambos a mí se me hacen muy, muy hermosos. Si me ponen a elegir entre uno u otro, la decisión es muy difícil, cracks. Sí tendría que pensarlo bastante. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Con quién me quedo? ¿Con quién me quedo? No sé cuál elegir. Bueno, sí. Si solo tengo una opción para elegir, yo creo que me iría con el Oceanus Pro. Pero cracks, en esta ocasión no me dejaron solo. Ustedes también votaron por uno de estos dos. Recuerden que en nuestro Instagram dejamos una pequeña votación para que puedan ir a votar. Puedan elegir cuál es su favorito, con cuál se quedarían. Y obviamente, cracks, recuerden estarnos siguiendo en todas nuestras redes sociales. Principalmente en Instagram porque es donde estamos subiendo este tipo de historias. Donde nos ayudan con ciertas opciones para poder votar en nuestros videos y que sean parte de ellos. Bueno, 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 cracks. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Espero hayan disfrutado tanto como yo esta comparación. Tener estas dos bellezas aquí es un privilegio. Ambos son excelentes balones muy completos. Y como se habrán dado cuenta si habrán llegado hasta este punto del video, en muchas de las pruebas son un rotundo empate. Si no hay que decir en todas, ya que las pequeñas diferencias que los llegan a destacar de uno o del otro son mínimas. Si me dejan darles un consejo final, cracks, ya que son tan iguales, pero el balón Al Rilat tiene ahorita un buen descuento. Yo me iría sin duda por este balón ya que es de muchísima calidad y lo vas a encontrar un poquito más barato a comparación de este que es más nuevo. A menos que de plano el diseño te encante muchísimo o tengas la oportunidad económica para conseguirte el más nuevo. Por supuesto, cracks, date el que más te guste. Si te gusta el del Mundial Baronil, por supuesto también. Si te gustan los dos, date los dos. Cracks, ya depende de cada quien. Por supuesto deben de recordar que el balón no hace al jugador. Lo que hace al jugador es su entrenamiento. Así que lo mejor que pueden hacer es ponerse a entrenar, practicar todos esos skills, todos esos ejercicios que aquí en Titanes tenemos para ustedes. Así que tienen que seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Estén pendientes a cada uno de ellos. Y por supuesto sean todos unos cracks en la cancha. Bueno amigos, yo soy Capi y nos estamos viendo la próxima.